Parece mentira que yo esté pasando por esta odisea y pueda perderla Porque tú me pides que yo haga algo en contra de mi voluntad Si a ella la amo y a ti te quiero No sé por qué ahora quieres divulgar lo que hay entre tú y yo No debes reclamarme porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante así que mantente al margen Porque puedes perder lo que todo este tiempo yo pude brindarte No debes reclamarme porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Tú quisiste arriesgarte porque pensaste que yo algún día de ti podría enamorarme No debes reclamarme yo no soy el culpable Y no es justo que ahora quieras hacer daño solo por vengarte No debes reclamarme yo no soy el culpable Y no es justo que ahora quieras hacer daño solo por vengarte Tú eres muy hermosa Y puedes tener muchos hombres a tus pies Porque rayos te enamorarme y rompiste el acuerdo que te di No debes reclamarme porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante así que mantente al margen Porque puedes perder lo que todo este tiempo yo pude brindarte No debes reclamarme porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Tú quisiste arriesgarte porque pensaste que yo algún día de ti podría enamorarme Tú quisiste arriesgarte Yo no soy el culpable Y no es justo que ahora quieras hacer daño Solo por vengarte